Hasta el 24 de junio estará disponible la postulación a los Fondos de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo y Formaciones Cerofíticas, que contempla aportes monetarios a través de dos concursos en apoyo a pequeños y grandes propietarios de predios forestales. Los fondos serán pagados a través de CONAF y la Tesorería General de la República. El concurso de pequeños es el que nosotros hacemos especial énfasis como CONAF, porque a través del programa de extensión forestal brindamos además la asesoría técnica gratuita para que propietarios que tengan este recurso forestal y tengan el requerimiento de poder manejarlo puedan contar con asesoría técnica especializada brindada por un equipo técnico de ingenieros forestales que están especialmente para aquello. Todas las personas naturales o jurídicas que cuenten con predios de alto valor ecológico presentes en el territorio nacional e insular podrán postular este beneficio en formularios escritos o a través de internet. Quienes postulen en forma individual más de un predio forestal deberán presentar cada postulación de forma separada. Un instrumento que tiene CONAF tiene el Ministerio de Agricultura y por lo tanto es una buena oportunidad para desarrollar una serie de acciones, en particular en el contexto de las definiciones de la actual administración encabezada por el presidente Gabriel Boric. Y la idea es invitar a participar a productores y productoras del ámbito forestal. Los resultados serán publicados el día 26 de agosto de 2022 a través del sitio web de Corporación Nacional Forestal. Gracias. Gracias.